Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este primer encuentro de un ciclo de tres webinars que vamos a hacer sobre la reumática de Reinge, que tiene que ver con abordaje clínico, epidemiológico y vectorial. Hoy estamos en el primero de los encuentros. Este primer encuentro trata sobre abordaje clínico y organización de los servicios de salud, además de tener una introducción relacionada a las situaciones epidemiológicas. Así que bueno, les agradecemos mucho su presencia. La verdad es que la convocatoria superó mucho las expectativas que teníamos, así que pedimos disculpas por ahí el enlace para conectadas y demás. Llegó con un poco de retraso, pero bueno, tuvimos que manejar un documento de personas, digamos, inscritas muy grande y eso también nos da la pauta de que estamos abordando un tema que genera interés y que resulta importante. La idea de este primer encuentro, que es sobre justamente abordaje clínico y organización de los servicios de salud, es abordar estas dos cuestiones. Nos van a acompañar Carlos Bosho Chivachini, el coordinador del área de vigilancia en la salud de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación, Daniela Anaí Fernández, que es mediata, es epidemióloga, trabaja en la vigilancia de agrovirus, también en el área de vigilancia de la salud de la Dirección de Epidemiología del Ministerio Nacional, Pablo Bartolini, que es médico infectólogo, es asesor técnico profesional del Ministerio de Salud de la Nación, y también nos va a acompañar sobre todo para la parte final relacionada a la organización de los servicios de salud, Marcelo Kipildor, es médico especialista en infectología, trabaja en el Hospital San Vicente de Pol, en Orán, y en el Hospital Público Materno Infantil de Salta, es instructor en la pasantía rural del séptimo año en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán, miembro de la Comisión de Magentes de la Sociedad Argentina de Infectología, e investigador del Instituto de Investigaciones de Enfermedades Tropicales en la Universidad Nacional de Salta. Así que agradecemos la presencia de todos y todas, y vamos a comenzar. Vamos a ir siguiendo en la medida de lo posible sus preguntas y sus consultas en el chat de la transmisión. Son muchas personas, y bueno, va a ser difícil por ahí poder dar respuesta a todas, pero de cualquier manera pueden ir comentando o planteando allí las dudas, porque quizás lo que no se pueda abordar en el día de hoy, nos queda pendiente para abordar en los próximos 12 encuentros, que como saben, serán en el martes próximo y el siguiente en el mismo horario, posiblemente con un link de conexión distinto, pero se lo vamos a hacer llegar del mismo modo que se lo hicimos llegar a esta vez. Así que damos comienzo. Bueno, buenos días a todas, a todos. Un gusto estar en esta iniciativa, el poder abordar la temática del dengue, en un momento particular que vamos a ver marco ahora, en el resumen de las situaciones epidemiológicas, yo les voy a hablar de la situación epidemiológica nacional, pero también de la situación epidemiológica regional y lo que estuvo pasando en los últimos años, y lo que le da marco y contexto a este ciclo, que tiene que ver con la preparación y la respuesta ante posibles emergencias por dengue en Argentina. Bueno, en relación con la situación epidemiológica regional de dengue, podemos ver que en América, si ustedes ven este gráfico está a la izquierda de la pantalla, y el año 2023 es el año con el mayor registro de casos de dengue en las Américas, con casi el 38% más de casos que en el 2019, que fue el año epidémico anterior a este 2023 a nivel de toda la región. Y si ven en el gráfico de la derecha, es la región del cono sur y la región andina, las que contribuyen por el mayor número de casos, y sobre todo la región del cono sur, la que tiene esta dinámica de aumento sostenido a lo largo del tiempo, y sobre todo en los últimos años. Bueno, la Organización Mundial de la Salud indica que cerca de 500 millones de personas viven en América en riesgo de contraer dengue, y tenemos circulación en toda la región de los otros serotipos, y en algunos países, vamos a ver que uno de esos países se muestra con co-circulación en el mismo momento de los distintos serotipos de dengue, sabiendo que en la infección, por un serotipo, seguida por otra infección, y otros serotipos puede omitar el riesgo en las personas de producir formas graves de la enfermedad y mortalidad por dengue, y solo para tener encuestas, y va a ser parte de este ciclo, la cuestión vectorial, el tercer encuentro, que es el mosquito Aedes aegypti, el principal vector, que se involucra en toda la región de las anunas, a la transmisión de esta enfermedad, junto con otras agonidosis, como chikungunya y zika, y si vemos en este gráfico que continúa en parte de la anterior, la dinámica de los años epidémicos en la región de las Américas está siendo aparentemente más seguida, con periodos interepidémicos más cortos. En la parte de la derecha ven, el primero de los países Argentina, pero ahí tenemos Bolivia, Brasil, y otros países de nuestra región, y el aumento del número de casos a lo largo del tiempo, no es solo un acumulado regional, sino que en nuestros países, en Brasil, en Bolivia, en Argentina, se verifica un aumento sostenido en el número de casos en los últimos años, una situación regional, que fue rescatada por la Organización Panamericana de la Salud, en una reciente evaluación de riesgo, para toda la región, que indica que el riesgo para hacer público en el dengue, es considerado alto, por el riesgo continuo de propagación de la enfermedad, por los desafíos para el diagnóstico clínico, porque puede confundirse con otras formas clínicas, y así por eso Mauro y Gabriela van a hablar, y también Sergio y Salta van a hablar sobre organización de servicios, sobre clínicas de dengue en particular, para poder distinguir esta enfermedad, y dedicaba tiempo, y brindar el tratamiento adecuado. Los cambios en los serotipos circulantes, y la co-circulación de serotipos, que como dijimos hace un ratito, implican un riesgo mayor, para segundas inscripciones, para la población que ya estando expuesta a múltiples, que tiene el dengue en la región y un aumento, y por supuesto los factores ambientales y sociales, que favorecen la proliferación del mosquito, el cambio climático, que implica aumento de las temperaturas, en este momento en particular, el fenómeno del niño, con zonas con aumento de las precipitaciones, y algunas con sequía, que implican aún mayores desafíos ambientales, en relación a la proliferación de los mosquitos, para aumentar el riesgo. Y en relación a la situación en Argentina, el riesgo climático, podemos ver, son todos, digamos, y la parte de abajo muestra el número absoluto, de casos por año, que las últimas epidemias, hacen casi invisible, los años no epidéctricos, pero hemos tenido, salvo en el noviembre del 2005, dengue durante todos los años, desde su remagencia, en el noviembre del 98, y, como pueden ver, las cuatro, digamos, grandes epidemias, de los últimos años, ahora en 2009, fue la primera grande, que involucró, tres secciones en nuestro país, 2016, 2020, y 2023. Y en el artículo de abajo, pueden ver cómo es esa regresión, en el número de casos, cada una de esas epidemias, aumenta, el número de casos, de una forma, muy importante, en el año 2023, tuvimos, más del 50% de los casos, de dengue, que se registraron, desde la remagencia de dengue, de la bendiga, todos en el año 2021, y en el gráfico de arriba, y estamos señalando, fíjense, en el año 2016, 2023, la composición, quiénes fueron las presiones, que aportaron, la mayor cantidad de casos, en esas epidemias, y vemos que, en la mayoría de los años, es la opción de NOA, de la que aportaba, mayor número de casos, pero si fijamos, en las grandes epidemias, en la primera, en NOA y en NEA, fueron principalmente, las que aportaron, mayor número de casos, y ya, en el año 2016, fue, el mayor número de casos, fue aportado, en la región del Noreste, y en la región del Centro, y en el año 2020, casi se reparten, en las tercias, y como vemos, en el 2023, y ahí, tenemos que hacer una diferencia, entre el primer semestre, y el segundo, es la región del NOA, la que sufrió, el mayor número de casos, durante el primer semestre, del 2023, y en este momento, a pesar de que, la región del NEA, en términos absolutos, para todo el año, todavía, tiene, un número menor, comparado con el resto, vamos a ver, que tiene una situación particular, en relación a la persistencia, de casos, y al ocaso, del último semestre, pero la región central, de la, de la Argentina, aporta ya, desde las últimas epidemias, un número muy importante, y es el, el lugar donde vive, la mayor cantidad de producción, y, vamos a ver, cuánto eso también, aumenta el negro, en grandes zonas rurales, en relación a los serotipos, que decimos que, para la Administración, de la Salud, suba los factores, que determina, el alto riesgo, para la República, del NEA, en la región, en Argentina, en esa, cuatro direneas, que mencionamos recién, vemos que, las primeras dos, están, casi exclusivamente, a cuenta, del serotipo 1, mientras que, en 2020, ya, es, tuvimos, la, co-circulación, digamos, principalmente, el serotipo 1, pero también, del DG4, y, en 2023, es el serotipo 2, y, el serotipo 1, que, posicularan, en la mayoría, de las regiones, en diferentes proporciones, pero, en términos absolutos, el serotipo 2, fue, el, el que produjo, el mayor número de infecciones, hasta ahora, en 2023, sin embargo, el serotipo 1, sobre todo, en el segundo semestre, tiene, un importante, un importante, participación, entonces, tenemos, co-circulación, en los últimos años, con, un serotipo, nuevo, digamos, para, la, para, para la introducción, de tridéneas, en nuestro país, como el serotipo 2, del año pasado, y, en esta es la curva, del 2023, y, podemos ver, esa, esa primera parte del año, donde fue, la, la tridénea, con el mayor número de casos, como veíamos recién, por, picos, entre las semanas, 13 y 16, principalmente, pero, queremos destacar, además, de, haber tenido, en el primer, mayor número de casos, en el año pasado, la persistencia, en el caso, durante, todo el año, que esto, es inédito, para los datos nacionales, hasta el año 2023, no habíamos obtenido, con el año, sin interrupción, de la transmisión, en la transmisión, a los casos notificados, se desilaba, durante estos años, pero, también, los casos, confirmados, autóctonos, botes, persistentes, en la época invernal, ahora, podemos ver, en esta curva, la semana 31, al 52, la transistencia, en el caso, por, entre 7 y 200 casos, por semana, en la semana del invierno, y, un aumento, importante, y sostenido, desde la semana 46, 47, de este año, particularmente, en la región, del noreste argentino, y, hacia fin, del año 2013, principio del 2024, ya tenemos, casos autóctonos, en distintas provincias, que es lo que ustedes, pueden tener en el mapa, con los departamentos, pintados en rojo, que, muestran, en las últimas, cuatro semanas, donde tuvimos, casos, confirmados, de dengue, sin antecedentes, en el sistema, una situación novedosa, que es, la transistencia, durante todo el año, haciendo también, ahora, Argentina, un país, en denue epidélico, si lo tomamos, a nivel general, sin embargo, con esta situación, que se dio, particularmente, en la región noreste, de Puerto Rico, en relación, a cuál es la población, afectada, en esta epidemia, de este año, que pasó, como ven, tenemos casos de dengue, en todos los grupos de edad, por eso, Gabriel, ahora, va a hablar, de ambos grupos, vemos que, las tasas, notificación, de casos confirmados, las más altas tasas, están entre, los, 15, y los, 60 años, y que están, un poco por encima, de la tasa nacional, que es, de ciertos casos, cada 100.000 habitantes, descendiendo, en la ciudad, de las años, y en, la población, pedía, y en relación, con la mortalidad, este año, el aumento, del número de casos, también, aumentó, en muchos casos, fallecidos, sin embargo, no, no, así, la letalidad, es decir, la relación, en la cantidad de fallecidos, y la cantidad, de casos, pero, un aumento, de, grandes, en el número de casos, implica, un mayor número de casos, fallecidos, por el cual, en este año, tuvimos el mayor número, de casos fallecidos, además, de los casos totales, y como ven, tenemos casos fallecidos, en todos los grupos, etarios, y en términos absolutos, el mayor número, repondremos, entre 20 y 29 años, sin embargo, las tasas de mortalidad, por supuesto, son más elevadas, en mayores, de 80 años, aunque el mayor número de casos, no se acumula ahí, sino que tiene que ver, con su peso en activo, en relación a la población, de ese grupo de edad, y el gráfico, a la derecha, muestra, la curva, de casos fallecidos, que, en el semestre, coincide, el mayor número de fallecidos, por el mayor número de casos, en la semana, que mencionaba, la 13 y la 16, aproximadamente, pero, queríamos también destacar, que, a diferencia de otros años, y también, dando cuenta, de un inicio anticipado, del aumento, en la circulación viral, tenemos, casos fatales, ya, en, este, inicio, de la temporada, es decir, en el segundo semestre, del año 2020, de varias semanas, sin registro, de casos fallecidos, aunque, si, de casos, confirmados, de dengue, volvemos a tener casos fallecidos, hasta finales, del año 2020, entonces, para sintetizar, que, que, que está cambiando, la situación, epidemiológica, de dengue, tenemos un aumento, de la morbilidad, y la mortalidad, por dengue, en los últimos años, tenemos años, epidemios, con menor intervalo, entre ellos, tenemos una expansión, territorial, es importante, también, seguramente, de la población, de la región, el canal, la expansión, del inyector, en el país, y con los, datos climáticos, que estábamos, hablando, al comienzo, tenemos, cosas, y, pues, en el serotipo, de serotipo, si tenemos, una persistencia, de sobrevivir, durante todo el año, en la pandemia, por primera vez, en el ambiente, esas son, las condiciones, epidemiológicas, que le ponen, mal, con estas charlas, y que tienen, que ver también, con poder, llegar a todos, los equipos de salud, con un mensaje, de sensibilización, de identificación, temprana, de nuestro, principal objetivo, es, evitar la mortalidad, por dengue, o disminuirlo, de todo lo posible, sabiendo, que, casos, rotes y epidemias, en la situación, epidemias, seguramente, vamos a, a padecer, vamos a, hay distintas, estrategias, la gestión, de dengue, es una gestión, integrada, por distintos componentes, por el componente, de control de rectores, por el componente, de atención de los pacientes, por el componente, de la equidad, de la equidad, de la equidad ambiental, ahora, se introduce, un factor, que es la, la posibilidad, de tener prevención, por vacunas, hay una complicidad determinante, pero también, hay una compleja trama, de herramientas, para poder lograr, una, un control, de la enfermedad, medidas preventivas, en relación al rector, y, hoy, no vamos a ocupar, particularmente, de, medidas vinculadas, de atención adecuada, de los pacientes, que puedan, dimitir, el riesgo, de formas graves, y wat, pero no vamos a ocupar. Tienes, voy a necesitar, de cuantos, por la pandemia, la vida a la granки, clínico, es solamente desde la consulta en adelante, los temas B y el falso de la guía, por nada, lo vamos a ver en el próximo capítulo, el manejo de triage organización, lo vamos a ver al final, y principalmente voy a hablar de la parte adulta adentro, de efectividad, porque después vamos a ver la parte de la diatría, por la variedad permanente. Así que bien, vamos a arrancar. Me hubo pensado, o claro, ¿qué hemos pensado desde la consulta? ¿Qué cosas tengo que pensar? ¿Cómo podemos organizar? Lo primero que tenemos que probar es estimar la sospecha de él, estamos pensando que la persona de todos los entretes tiene, a partir de ahí, siguiendo el pensamiento, ver en qué fase en el que está, decide si es la fase de prioridad, fase de crítica, o fase de recuperación, adelante, el estado de una dinámica que presenta, si quiere ir con la realidad, sobre todo social, y si requiere la fiscalización. Y eso son las consignas que deberíamos tener la consulta en la cabeza, cuando tenemos a la persona de los entretes y sospechamos de él. Y una frase que, la autoridad, la verdad que aparece de la gente, y que me gusta bastante, es que no se diagnostica lo que se piensa, y no se piensa lo que se conoce. ¿Qué quiere decir con esto? Hay que tenerlo presente, al hacer el diagnóstico, al hacer el diagnóstico, al hacer el diagnóstico, al hacer el diagnóstico, al hacer el diagnóstico. Es fácil y por la distribución, y por lo tenemos en boga, en charla, y tenemos casos que ya vimos, pero cuando estamos fuera de los periodos de broto, por meses, pues ya está al doctor, y en ese momento, también es importante tenerlo en cuenta, el diagnóstico, que vamos a tener el diagnóstico, que vamos a tener el diagnóstico, al hacer el diagnóstico, al hacer el diagnóstico. También tiene características antigénitas, que tenemos en el número 1, 2, 3 y 4, que por ejemplo, en grandes, a medida que van pasando, se asocian mucho a un pedo minis en el quinto brote, que aparte también lo que favorece que tengan nuestros brotes a medida que van pasando los años. Es una única enfermedad, es el de estos seropipos, que puede presentarse de manera totalmente distintas y diferentes en distintas personas, y a menudo, la evolución, y el resultado es impedecible, yo no sé cómo va a evolucionar cada persona, desde el momento cero, o un día uno, no sé para qué nada va a ver. El vector es EGYPTI, y sabemos que es un mosquito que tiene víctores domiciliarios, lo que quiero destacar nada más, es que el ciclo se mantiene entre el mosquito y el water, el mosquito pica en una persona virénica, la persona con virénia, si el mosquito se infecta, el mosquito tiene que pasar la hembra 7, 14 días de periodo de incubación, una vez que pasa este periodo, el resto de su vida para admitir de nieve. Esta es la principal vía, después no hay permisión por rígida respiratoria, por contacto, por secciones, hay destritura, como me gusta, permisión por transfusiones, y esa asociación de riesgo también está expirta en el embarazo peor minis. Entonces, la idea, que ya lo tengo en cuenta, es que la condición es exactamente vectorial, es muy importante. ¿Y qué cosas o qué síntomas son los que son los que tenemos en cabeza, como pensamos en el D? Tenemos la IRE, como síntomas cardinal, sí, que es el D.P. y quien es el C.P., después tenemos síntomas que son los bacterios, la D.P., la E.P., 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 la E.P. la E.P., la E.P., la E.P., la E.P. es amplio el panorama de síntomas, por lo cual, también, tenemos que estar atentos a varios síntomas, pero, recordando, de actuar ese síntomas cardinal, dice que tiene que estar junto a los dobles. Ahora, hablando de las distintas fases que les había comentado, que tenemos que pensar en qué fase estamos. Lo que vemos acá es distintas etapas, dividido en tanto las características clínicas, las características biológicas, y cómo está dividido. Bien, para la E.P., tenemos primero una fase de febril, que coincide con una etapa de VIRE, un día más, un día menos. Sobre durar entre tres, cuatro días, cinco, dependiendo. Estas fases de febril, por lo general, se caracterizan por tener fiebre y algunos síntomas, particularmente, al estar marcado, ¿sí? Tengue es una patología que, en la verdad, en la mayoría de los casos, usa con pocos síntomas, a la orilla sintomática y resuelve espontáneamente. Bien, a nosotros, por estar atentos, se posicionan con gravedad. Estas fases pueden ver solamente fiebre, que, al igual, una vez que desciende la virgenia, al descenso de la fiebre, viene inicio del ritmo, a fase química. Estas hacen crítica para pedir momento en que termina la fiebre, o al estar ir chulada después. Es importante que tenemos que estar atentos. ¿Fase crítica se llama porque siempre pasa algo malo? No. Es fase crítica porque es en el momento en donde puede, y en donde sucede la mayoría de casos que repiten la gravedad. Y la mayoría de los casos son las primeras que van a limpiar sus presentaciones, mas a las procesadas. Y la mayoría de las veces es la fase crítica que evoluciona a cada una vez bien. Pero esta es la parte que tengo que estar atentos. Se puede suceder en los ángulos angládricos. Eso se le va a llegar a los síntomas de gravedad, porque están los síntomas de alarma. Bueno, una vez que termine la fase, nos da lugar en una fase de recuperación. Es cuando empieza a agudarse. La deshidratación da lugar a la restricción del I, y el cenomatovita empieza a agudarse. El aumento planetario que se dio descenso en la fase crítica empieza a agudar, y aumentan y lo que hemos hablado de todo, es los antipuenos. Todo esto tiene importancia no solamente en saber qué es lo que pasa, sino que nos orienta a pensar en qué momento recibimos a la persona, qué tenemos que esperar en este momento, qué es lo que debemos hacer, y también nos ayuda al momento de diagnóstico y de vuelta. Veamos que esto es algo binámplico. No podemos basarlo en una persona y se tiene la patología en un día. Quizás al principio, en la fase primera, está con un poco de piedra, y si no lo vemos, a los días se puede evolucionar gravemente. Esto nos parece importante nombrarlo, porque en la charla que vimos a lo largo del año pasado, vimos que hay un concepto que está muy cuidado en la cabeza, que es el de Friere Morro, que es una clasificación que se usó desde el 97 al 2009, establecida por los meses, que teníamos la clasificación como Friere Inferenciada, Friere Inferenciada, Friere Inferenciada, Friere Morro, y a partir de 2009, y tenemos Dengue, Sengladador, Dengue, Sengladador y Dengue, fortísimo equipo que después de eso le cambié. Había muchos cuadros graves que no entraban dentro del fíne de Morro, y de hecho hay algo que es importante. La mayoría de los pacientes que evolucionan mal como una Tengue Grave, evolucionan con shock, no con la hemorragia. Muchas veces, o lo que vimos, es que se espera la hemorragia como complicación, como cuadra de gravedad, y la gravedad realmente está en lo que es el shock y power ending, y después suele estar acompañado de hemorragia. Entonces, es importante saber que en la mayoría de los casos de piedra de hemorragia, que incluso se suceden, posterior a un shock y power room. Esta clasificación, además, lo que permite es tener una idea de continuidad, y no una imagen, como te decía, una foto única. Una persona, un Dengue sin signo de alarma, puede evolucionar a un Dengue sin signo de alarma, o un Dengue grave, tranquilamente. O un Dengue sin signo de alarma puede quedarse ahí, y volver a hacer nada de la versión normal como si no tiene que grave. Por lo cual es, esta idea dinámica, el Dengue en Wendtap, al lado del seguimiento también, y del manejo de las personas. Tengo que de vuelta. Cardinal Laffier, que es al menos los siete días, que es el periodo de sueno de la Labyrinia, es una persona que está en una zona por secundación de Dengue, o que haya viajado los últimos 14 días, a una religión donde haya secundación de Dengue, y que tenga al menos de las dos siguientes segundos. Náuseas y vómitos, erupciones cutáneas, sí, la erupción cutánea es muy variada de la solución, a veces son más inflamatoriosas, hay otra erupción que aparece más tardíamente de la base de la recuperación, pero grandes erupciones cutáneas, en la atrás, en los últimos, la separela y el dolor particular, que te quiere traer los riquetes de positiva, que tenga analexia en la parte general de diarrea, y, por último, dentro del hongo, la erupción y la erupción, que la erupción, por lo general, con la erupción, es, por una intención de una forma que simplemente los usuarios, ven al neutro, los usuarios, la erupción del hongo, la erupción de Dengue, la erupción del hongo, la erupción de Dengue, la erupción de Dengue, la erupción de Dengue 3, y el cerebro, la erupción de Dengue. hacer el diagnóstico de DEMI sin igualar, es decir, tenemos la mayoría de las cosas dentro de lo que es la evaluación clínica, por eso la clínica es súper importante, pero usando el hecho de que, con la sospecha y por la ejecución de clínicas, ya podemos empezar a clasificar a las personas que tenemos que emprender. Y en igual pasado, el DEMI continuará. Acabo de tener una razón, pero en el mismo contexto, la fiebre, en los 7 días, entre todas nuestras circulaciones, nos ha viajado en las 3, obviamente ya tenía 19, igual estamos controlando y ahora vemos que cambia la síntomas. Tentenos sin alarma, en la durmidad, nuestras formas sensores, suelen ser la irritabilidad o su emergencia, saludos de mucosas, por el final, epitaxis, hegiborragia, ahora también digo que están atentos en personas con útero, preguntar si están enredados, están menstruando, si la asociación es mayor o no habitual, o si están saludando fuera de la superior situación, que son de esas cosas que pasan por alto de la pregunta, nos podrían agarrar una alarma a la hora de la atención. La acumulación de líquidos, el patróleo de la lágrima, el aumento presidencial que claramente no permitan la ingesta de líquido para lograr. Y también, por último, que es de la línea de arombroso a la alarma, tenemos el aumento que recibo del hemato líquido, que lo que tiene de vuelta es parte del laboratorio. Entre todas las cosas, sabemos que de alguna, la clínica va a ir a la semetrón, el número de medicina de madrugas y el hematovito, que vamos a ir al máximo a otro de previo, o un documento para los binocidos por ser adecuado en el material que estamos haciendo en la primera vez. Y después de ingresar el mismo concepto de Kibosan, quiere ver el múltiple de él, pero que tengo shortmente ordenado por fuera de plano, y ya podría subir y es la esencia que genera en su corte inmune frente a la presencia del virus, la presencia de sangrado en aras, y por último, daño orgánico, y por último, y por último, pues esta que tiene atento a varias cosas a la hora de clasificar, obliga a ver. También había dicho que tenemos que pensar en el estado en lo dinámico, la idea de jugar no es hablar de absolutamente todo, que lo que nos tenemos en la parte de en medio, es chile potensado, la diferención que se usaba antiguamente en la línea américa, me gusta pensar más como un cuadro pre-shock, bueno, así decirlo. Es síntomas, o un síntomas y síntomas mejor dicho, que anticipan a la hipotensión per se, es decir, cosas que yo tengo que estar buscando y no estar esperando el showing. Principalmente, el mismo busca la presión de pulso, es decir, la diferencia de una presión sistórica y gastronómica, menor a 20, yo estaba hablando de este cuadro de shock compensado, o por ejemplo, en el entrecimiento en general para hablar, para encargar, hay cosas que tengo que estar rápido, o también hablando de la persona que esté muy grave, para empezar a verla, una persona que puede estar de una venta en dificultad, y que se va a ser, o que se cae en la boca. También dije que hay que ver, o mediados tener factores de riesgo, y no se tiene algo que, o diría, cambiar de evolución, o excepción, tenemos entre ellas, brazos, los extremos de vida, como en un ángel, en un ángel, en un símbolo, obesidad, hibernar predio, enfermedades hervoríticas, hipertrobatía crónica, que al final de hacerse respeto en la salud, o igual, por esto lo comentaba, los estampados, o tiene que usar no de corrupción de esta persona. Vemos que está luego, mezclado de muchas cosas que, se asocian a los efectos en la alarma, y los síntomas, y que podrían dar una presentación más grave. Ahora, todas las personas con, factores de riesgo, hay personas que, se internan, no son exclusivamente, que también incluyen todas estas personas. Los que tienen, la cierta pasión, son habillos que tienen, sin dejar el átomo, o que tienen un inigrado. Aquellos que tienen que reancerar, no pueden tratar, su homicidio no se lo pueden tratar. Habillos que tienen dificultades respiratorias, acortamiento de la presión de pulso, que tienen que encontrar recién, la hipotensión arterial, insuficiencia real aguda, el ingreso, aumento del tipo general capital, de la humanidad, y embarazo, y todo lo debatía. Y ahora, nuestros trabajos son muy importantes, tener en cuenta, para pensar el vector linérico, al de la hipotensión. Mientras, no es un impulso, y no es un tiempo de llenado capital. Ahora, los pacientes linéricos, hay, debido a las personas, no todas, por igual, el infanterio clínico, una mortal, a la hora de decir, no todo es, una dos es cuatro. Sino que, hay, probabilidades, quizás, que digamos, que por la situación del paciente, también en el celular, este problema, depende de qué consuelo, también se va a ocular, o son iguales todos, y muchas veces, y obviamente, las condiciones sociales, que, no tienen que rellenarlas, porque la persona, que por ejemplo, está sobrada en la casa, es una persona, que si agredaba, puede ir a atraer, o si no, puede volar a escutar, también, es difícil secar, o no solo, tenemos que tener en cuenta esto, a la hora de, que si vamos a un álago, hacer un tratamiento, de irritación, y que vamos a hablar, de forma de formular, en la cuerda, ok. Respecto al diagnóstico, ¿cómo confirmaríamos, su relación, opinamos, por, laboratorio, o, encontrirse la situación, epidemiológica? Entonces, tendríamos que dividir, en dos circunstancias, que es, en un área, que tenga, circulación de dengue, y en un área, que no tiene, circulación de dengue. El área, que no tiene, circulación, se confirma, con, el aislamiento, del virus, ya sea, por, aislamiento, hormonocutivo, sea, una PCR, o la presencia, de INS1, por INS, y queda, como probable, cuando tenemos, la tensión de IgM, o INS1, por desrápido, cuando solamente, tenemos estos datos. Y, en un área, de circulación, de dengue, ya tenemos, el dengue dando vuelta. El cuadro clínico, el dengue, más, el nexo epidemiológico, es suficiente, para arrancar el tratamiento, para pensar en dengue, y para manejarlo. No me hace falta, por el laboratorio, de, confirmación diagnóstica, para decir, qué hay este. Se sigue haciendo, el diagnóstico, el auditorio, en ese contexto, sí, pero ese es un manejo, más epidemiológico, una cuestión de, ver, en qué situaciones, se encontraron. Se suelen manejar, junto con la epidemiología, de cada lugar, una cantidad de casos, en los cuales, se va a alterar. Ahora, cuando tienes circunstancias del dengue, hay algo que es importante, que tiene que dar en la cabeza, que todo caso, cualquier caso, vaya simple, o que tenga, tu lugar, que tiene, la tic tac, o una manera, hay algo, hay que hacerle igual, los resultados, y el test, para donde el laboratorio, no los explique, en ese contexto. Eso es igual, porque se pasa que, no hay que dar, con solamente, el nexo, o biominófico, sin tan rol, o sin más grave, y el dato, es importante. Next. Siguiente, el diagnóstico es, nuestra persona, que debemos hacerle, lo dijimos, el armamento viral, como está ahí, y después vamos a buscar, el A3, antigeno, o antiguo. Dentro de antigenes, 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 las fases, del DNA. ¿Por qué? Porque nos hace pensar, un poquito, en, qué es, lo que deberíamos estar pidiendo, según donde estamos parados. Por eso es decir, es importante, también pararnos, en la historia, de esta infección, en el web. Si estamos, en la primera etapa, en la etapa febril, sí, que es la parte de virgen, como habíamos dicho antes, vamos a buscar, un método directo, y estamos buscando, el virus. Y a su vez, hay que hacer, en ese periodo, el virus, también en el momento, aumentan, los cuerpos, higiene, pero, entonces, en el periodo, más temprano, de siglo, a tres días, tenemos que buscar, un método directo, como, en el seguro, en el antígeno, el PCR, o en el seguro, 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 un PC, pero mira, ahora, en más de 7 días, ya, suponemos que, el virus, no está circulando, no lo busco, y me manejo, nada más, por vetos, y biné, m, o busco, la meta del diciado, el deletario, de Flavie. Esto no vemos, acá, que nos queda, por decida, primera etapa, la PCR, positiva, no confirma el caso, la había modificado, pero en el negativo no descarga, queda como un sprichet, genera ni que de repente de seguir estudiando. Y lo mismo que en el senador utiliza positivo o confirma, pero un tan rápido, si digo, o un negativo, no me descarga, no podemos destapar la nutrición tan del brazo así, con lo cual tenemos que hacer una nueva muestra en este caso, hecha a su plan, vamos a hacer 7 días cuando prometemos un día. Como el lugar siempre, el cuarto sexto día, pedimos IgM y uno de los otros métodos que llamamos antes, si la IgM o si pica, no volvieron, lo convierten en probar, ¿sí? Y tenemos que mirar una vuelta a las 10, 15 días, para hacer la verdad de una utilización. En el negativo, a los 4 días, puede ser bien, pero ya no va a ser echado de cuerpos, si el diálogo sospechoso y se repite en el último día cuando podamos mostrar las brazos de métodos indirectos. Quinto sexto día, debería tener 6 cámaras, ahora bueno. Puede ser que tengo un cuadrín, pero voy a tener que ver tipo, como que de la duda en mente, no se le acaba de realizarse una currera y se podría ser primordial. Y aparte de ser mi día, tendríamos unas brazos con métodos indirectos, lo importante es que no es útil para hacer la sección pre-organa de la sección pre-organa de la sección pre-organa de la sección pre-organa. Más tarde, nos hablaremos de que en este antiguo, quizás por temporada, pero ya hace la sección de antes, los antiguos que vienen a veces para los 12 meses, o sea, puede ser la terapia pre-organa de la sección pre-organa de la sección pre-organa de la sección pre-organa. Por ejemplo, que es importante saber que hay tratamiento. Es como la idea de que, si no hay una enfermedad, si no hay una droga que tome por boca, o que sea enxectable o venosa, no hay tratamiento. Y sí, vale. Y cuando decimos que no, como que decimos las cosas que podemos hacer, que son muchas. Volviendo a todos los clasificados. Si, dijimos, tenemos el negra sin señalarlo. Cinco modalidades. El lengua con modalidades o de meridios. Volviendo a la realidad social. Y el lengua con señalarla y de negra. Que van a estar también desequilados de las actividades como A, B1, B2 y C. Cada uno de ellos tiene indicación de control según su característica. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tenemos una persona, por. Si no hay una enfermedad, no hay que valorar. Pues ya tiene control de vida. No hay que valorar. Si. Desambulatorio. O si es articularario. O si es articularario. Con el lengua con señalarla. Se va a quedar internado. Si se va a generar. O si es articular. Con el lengua con señalar. Va a tener que ir a cuidar sin pedesinos. Por lo que dijimos antes. Recordemos que tipo de tensión. Pueden estar. Los estadías iniciales. Lo único que trae yo. En el sitio. Y encontrar los signos. Quintos. Que nos orientan a los que saben que. Que está en un shock. No pensar. Una vez que el paciente. Para el ave. Finor. A día de hoy. A día de hoy. 30. 50. 80. Para el lengua. Es igualmente. Y como plan. Parece que tenemos. Los sí. Y los no. De lengua. ¿Qué quiere decir con el? Sí. Pues un tratamiento. De la hidratación. Es un tratamiento. Más. Con el contexto. De lengua. Que es. Nuestra herramienta. Fundamental. Que lo haría. Ya sea. La persona. Conductoria. O como lo enviadas. Internadas. Por. El objetivo. Es que. La persona. De la ambulatoria. De esaazzina. Que estén tomando. 3 a 4. A litros. 1. A litros. Y que. Los entamores. Tienen su plan. De la hidratación. Ajustado. La característica. L잖아. Tratamiento síntomático. Los síntomas que tienen. No hay que caudar. No hay que caudar. Con estras. Se le da. Para. Cuidar. Tanto. Con aprobar. Con síntomas. Con retagol Oak. Me parece. se me hace una prevención, me puede ser importante tenerlo en cuenta, pero todas son que tengamos con den, sospecha de den en esta pasturía, tenemos que tener ahí que le pique un mosquito que se mantiene en el sitio de vuelta. Y el seguimiento, lo pongo contateniendo porque es algo que es importante tener en cuenta. Uno termina a la persona que no le graté, se va a la casa y al respecto, sino que el seguimiento hace esto y tiene que estar presente, porque la persona puede cambiar y de repente se convierte en una persona de la transmisión, y si no lo vemos, lo perdemos. Leop, no, no hay, en vez de no hacer la sensación de la aspirina, porque ya lo dijimos, tiene que pasar con mayor posibilidad de sangrar a las habitaciones, es evitar esto con un aditivo. Antibióticos claramente no reciben infección viral, que no tienen tratamiento exícico, y que los antibióticos no van a tener más que el remático o el problema de la persona. Corticoides no tienen múltiple beneficio, y no hay que darlo, y esto también le damos una reciclante que no hay que hacer, porque digo que se asuma a la persona con ibebremón, y por si no, también tenemos una inyección de antieméticos, intravascular, y este igual a que después tengamos que tener nuevas tomas o complicaciones. Son cosas que tenemos que evitar bajo la sospecha. Esto es para hablar rápidamente, pero una vez que nos hicimos estas preguntas que le canté al principio, lo clasifico según la gravedad, como hablamos en dates o alarma, o si nos alarma, o de ni grave, y voy a tener distintos manejos para cada uno. Si se queda, vamos a ver seguramente más adelante en la última, pero una vez que está dentro de la institución, mucha cerebría adentro o endulación, el manifiesto va dependiendo de cada una de sus situaciones particulares. Como veis, hoy en la clase de la chava, hablar de todo esto implica mucho tiempo, debería ser una chava en sí misma, pero que cuando estéis equiparéis por el cliente de cada uno, puede volucionar una etapa u otra, el tratamiento de una hidratación, puede que funcione, como puede eliminar, puede tener su mejoría, o puede volucionar a la siguiente etapa, y en cada momento se van a tratar tendros y estar encima del paciente. Ahora, vamos a cuestiones importantes. Hay totalidad de pacientes aún más estrictas las cuarenta y ocho más después de la etapa crítica en C. La idea es prevenir el choque, y eso va a permitir un cuadro de morales. Por eso hay que estar atentos a lo siguiente. Ahora, es nuestra forma de dedicar, la verdad es dedicarle a la persona un deseo de riesgo de vida. Entonces, hay que iniciar despuésmente la reposición de líquida, ya sea por vida oral, se la tolera, o bien de venos, si la requiere o no puede dar vida oral, y no hay que cargarle a las situaciones para que no se atender en los estudios respiratorios y laboratorios, ni con diagnóstico de fibra, y cuando voy a hacer, hablando con el paciente y viendo clínicamente. El normal sepan que está en este laboratorio para poder hacer el tratamiento. Pero, tiene atención, ¿dónde va a ser? ¿No va a ayudarle? ¿No va a salvar? Y es importante informar al paciente y a la familia con su valor del signo. Si no, ahora no hay que darle los consejos y las herramientas, ahora no pueda darse cuenta de lo que está pasando y venir rápidamente a la consulta médica en caso de requerirlo o a su formular lo respondiendo. Importante también, en lo que afecta a seguimiento de notificación, quizás no tardes seguimiento de vuestro, sino seguimiento de trigonométricos general y a notificar la obligatoriedad en ese ingreso. Involucir a la comunidad, como les comentaba, que tenga presencia de síntomas, que tenga presencia de familiares, posibilidades de la raíz de síntomas, digamos que se viven o conviven, que están en una zona en la cual probablemente haya un día, que tengas polvo. Respecto al seguimiento curatorio, un interior, se plantea que sea de algo, así que los recursos no lo permiten y se hace cada par de ocho horas, que igual está bien. No es necesario algo que también es importante en monitoreo sea por la misma razón. Hay que establecer sistemas en los cuales venga la persona que tenga control por dengue y que pueda ser atendida por su control de dengue por quien sea que estén en ese momento en unidad de dengue, o en la mitad, o en ese tipo que digo algo que no es pasar. Que la persona llega, ya lo viene a fiel, le quedamos tranquilos, o se vea tranquilo a alguien. El tema es que, en un momento que voy a dejar así, es el momento de que luego cabrera los ojos y mirarlo bien. Entonces, el control de dengue es importante que lo haga. Y es que el control de dengue a hacer sí o sí, como decía que después de un hecho, pues, en el descenso de un híbrido, se usan el tibetín porque no es mi control de hacer eso solamente en el tronquillo. Ahora, en la consulta que tenemos, que es una consulta para buscar un lugar para cada vez que viene, o en 8 horas, lo vemos. Tiene que crear una mejoría clínica, sí, la cirugía tiene que haber mejorado. Vamos a ir a la laboratoria y los clubes en el momento de la quitaria, como les había dicho antes. Habla de inicio de la mejoría del dengue. Entonces, son las cosas que tenemos que ir viendo, pero es importante esto de organizarnos. Y lo vamos a hacer más adelante para hacer el seguimiento. Porque eso se me da buena de nivel. Puedo ver una persona en lunes. En martes, no es saludable, pasará con dengue. En miérdida, en lunes, las personas nuevas de mierdres. Entonces, por eso, son los lugares. Es un equipo que tiene que ir trabajando en todo punto y llevar adelante el seguimiento de la persona con dengue. Recordemos que vuelca, que es fuerte, que es dinámico. Entonces, es necesario el seguimiento de las personas. De vuelta, dos personas que tienen dengue los dos días. Uno, a los tres días que está en mejoría. Cuatro días se empieza a mejorar. Se le corta la fiebre. Cinco días, la recabla. Y se fue a la casa. Y ahí, el tercer día, se fue para la terapia. Entonces, hay que estar atento. No puedo quedar tranquilo por una sola vista de la persona. Por último, dejo algunas lecturas complementarias. Por ejemplo, a nivel de octavo nacional como internacional. Para complementar la parte del tratamiento, el diagnóstico, que no lo podíamos enseñar hoy. Y conmigo a vos. Bueno, de hoy. Buenos días a todos. La idea no es, eh, volver a resolver la identidad. Nuestra característica. Es decir, no es parte para todos los diagnósticos. Si no, pues que realmente se dedicamos a la recorrección periátrica. Que en línea general, hablamos de la presentación génerica del dengue. En forma general. Pero en periatría, vamos a ver que hay distintas consideraciones que podríamos tener en cuenta. La pregunta para iniciar sería. ¿Saben que la triada clásica del dengue? Que es. Siempre se van a ir a mi alfa. Que es. Y como ahora anteriormente. En pediatría se les explica a esto. O tanto que vosotros crees en la serie, etc. En el común. No es. Y de más en el general. Con la presentación génerica. En particular. Para compartir. Lo que está pasando en la Argentina. Principalmente en este último año, en 2023. Con la población periátrica. Tampoco, si mueran a repetir lo que se explicó hoy. Si hablar de estos cuatro nuevos etarios. Pero, en realidad, son de cero a diecinueve años. Que, como van a ver en el gráfico. Podemos vivir cuatro nuevos etarios, casi un mono. años, y lo que vamos a ver es que la de 5 días en el país es menos 3 casos cada 100.000 habitantes, pero que los venores de 14 años presentan una recencia de tiempo por debajo de la tasa país, mientras que los de 15 y 19 años presentan una tasa sin la, o encima en realidad, una tasa en U.S. país. Esto quiere decir que los del grupo etario de 15 y 19 años se comportan usualmente como el resto de la población adulta, mientras que los menores de 14 años pueden ser repetidas, además de una tasa menor de incidencia, también vamos a encontrar esta diferencia en la reciclación de U.S. país. Sin volver a repetir lo mismo, la tasa que en la Corea eran la tasa más elevada, se pueden tener que decirle a los silt dancing problems, ¿no? Y no, si tengo la realidad, es menos. Entonces, habitualmente en los niños, y esto lo vamos a ver en distintas bibliografías, sobre todo en U.S., saben que en la presentación de U.S. de Rengue es polivosindromática, pero en algunos casos hablan de siltromático de un 80%. O, que es lo que también vemos en la práctica, que son diagnósticos muy similares a otros cuadradulares, es un cuadro de difícil diagnóstico, ¿no? ¿Por qué? Porque se solaga con otros diagnósticos y la clínica es muy similares, fiebre, esterionorexia, vinofagia, puede traer raso, que ahora vamos a ver, es una de las características también en la paciente pediatra. Entonces, viendo diversas bibliografías, porque también la verdad que no hay tantos estudios específicos de la bioterapia, pero dentro de la bibliografía que teníamos, cuáles son los signos o síntomas que se presentan con mayor frecuencia en estos pacientes, fiebre, dolor abdominal, náceos y vómitos. También presentan encefalia, amnla, chandrel, glóvel, ocular, concepción conjuntiva, pt, crisis y raso. Pero me quiero centrar en estos cuatro del principio. Si hay dos síntomas gastrointestinales, no son considerados como típicos de la enfermedad del Drill Dengen, multiple series. Esta es una publicación que ha hecho en el 2016 de la Sociedad Comunitaria de Pediatría, el concepto de y se planchaban artichos y haciendo referencias para después jugar con un poco actrices para la biografía. Lo que ahora es que en distintas series, se lo que se ve es que en pediatría no se presenta generalmente con el cuadro físico, sino que en más de 80 de esta ocasión, cerca de los 80, por supuesto, en los casos de mediatría, presentan síntomas gastrointestinales. Especialmente los niños pequeños, y esta ocasión también cuando se ven el fígado, mayores de 15 años se comportan más como el puetario adulto. Mientras que los miembros de 14 años, sobre todo en la edad de muy más chicas, sí, en menores de 10, podría decir, tienen esta presentación habitual de las coincididas las fintestintas. Un dato que, si bien no es por frecuencia que lo nombre, sino porque es llamativo y que se ha publicado de esos reportes en pediatría, es la presentación de una fiebre atirapentina que puede ser bifásica, que es una fiebre bifásica. Cuando recubas en febril, el individuo tiene la fiebre atenta que desminuye la normalidad y luego recupera, ocurre de manera arrepentida su grado anterior. Esto, repito, no hay frecuente, es que tenemos que ir a buscar fiebre fásica en pediatría, sino tenerlo en cuenta como una forma de presentación que nos hace. Y remarcar esto, que usualmente suena, vamos a ir charlando en estos próximos minutos, cuáles son aquellas cuestiones que nos tienen que quedar en la pediatría, y esto es una de ellas. Las formas de presentación son específicas, porque, por ejemplo, en verano una fiebre de arreglo de vómitos puede ser una gastrointelitis viral, es muy difícil el diagnóstico. Entonces, ¿quién nos va a ayudar a nosotros a hacer un diagnóstico diferencial frente a esta dificultad en el diagnóstico diferencial que hubiera dicho? El antecedente epidemiológico. Si yo conozco tanto los antecedentes epidemiológicos del paciente que tenga una cuestión. Y la epidemiología, en lugar de un trabajo, puedo llegar a entender un poco más esos síntomas, ¿sí? Y abrir las aguas con respecto a todas las presentaciones específicas de síndrome que pueden ser tratados. Tendré también de distintos reportes de dengue-pediatría, que se nombra como predictores tempranos de enfermedad a la ausencia de primorrida. En el sistema facial, que también en otras bibliografías sale de rush en general, que ahora vamos a ver que hay dos tipos de rush. Y recuento de los opositos menos iguales, porque también hay que impular el openwork, que también vamos a ver más adelante, también se ve en forma más frecuente en el pediatría. Con respecto al rush, el rush puede haber en cualquier rango etario, pero el pen tiene cierta directriz, que tiene un aumento de la frecuencia inicial en los menores, menores necesarios en las negras. Luego de las primeras 24 o 48 horas del proceso PEDRI, se puede ver un examen macular. Se ve la foto en el rush en la fase PEDRI. El examen macular que puede ser finalizado con el oxígeno uniforme, y que puede ser transitorio con la característica que puede ser muy originoso, y ésta puede llegar a la decimación. Por otro lado, hay otro tipo de rush en el espacio de recuperación, que es el que vemos en el lado derecho, que es un eritema que se llama idiotes, porque vemos distintas siglas de piensas red, y es bastante característico del enero. Y pues entonces, como conclusión en la pediatría, puede presentar la opción hasta el 50% de los casos, principalmente al final de la enfermedad, pero van a ver, todos los que se fueron a la práctica, hemos visto a rush en fase PEDRI hasta lo frecuente, que es la actividad que una de los primeros síntomas es el rush facial o el moro informe, es del tipo maculovabular, y que es la preparación y transa en el truco de enfermedad, y además, que hay una diferencia, con respecto al resto de los rush, del exceso de la enfermedad de infarcia, es que no tiene reducción de ser piensas online. Si bien, obviamente, es difícil, de momento, el diagnóstico diferenciar todos estos tips y nos ayuda también a poder abrir las aguas frente a los testigos diagnósticos, en estos síntomas que muchas veces son inespecíficos. Eso lo traje a modo de la realidad, de mostrarles que cuando hay una gran sospecha del diagnóstico, del diagnóstico tan digno, que sobre todo vuelvo a repetirse, tiene que apoyar al diagnóstico, tanto del paciente como las situaciones de epidemiología del lugar donde estoy trabajando, y estoy abandonando ese paciente. Pero fíjense, habla de pacientes que pueden tener odinofagia, y epidemia, y epidemia conjuntival, y epidemia fanatológica. ¿Cuántas veces han dicho, bueno, tiene odinofagia, no me voy a enseñar? No, si hay una fuerte sospecha con respecto a la epidemiología del lugar, y también el cerebro exoepidemiológico, y además tiene otros, otros signos asíntomas que me pueden llegar a estar sospechados de mí, lo tengo por sospechar, porque también está escrito, no en el web site web, pero se describen en las versaciones de las filas. Puedo abrir, pero no es muy posible, no es real, es significativo, porque pueden ver en sección rotina que igual, y las estrategias, que son la forma de manifiestrar en los lugares de menores, que también siempre tenéis buscados, y todavía tengo todos los resultados en sensores de diatría, pero obviamente hay dos. Apenas mi extraje para ver, porque, como repetían, no tenemos grandes publicaciones con respecto a la española, que significa solo de diatría. Pero sí, me gustó esta publicación, que es de 2019, pero que el estudio data de 2013, que se realizó en Habana, Cuba, y habla de un cohorte de 195 niños, con suerte de un año, de 59 años, en donde evaluaron cómo fue la internación de estos estudiantes. Y dentro de los resultados, que es donde quiero enseñarles para ir viendo estos estudiantes, formas de diagnóstico, lo que recién como resultado, es que los signos de alarma, que se presentan con mayor frecuencia, fueron el dolor abdominal y los vómitos, y esas nuevas finales son los indiferencias. Otra vez importante, que la mayoría se clasificó como de que no habrá consignos de alarma, y que en este caso de pacientes no hubo fallecido. Entonces, dentro de los primeros resultados que les quiero compartir es, dentro de la frecuencia de los signos de alarma estudiados en el periodo crítico, los dos signos de alarma con resultados significativos, o sea, una P menor a 0,05, fue el dolor abdominal y el tenso nos hemos tenido, y la construcción extrema, que bueno, nosotros nos decimos como el detalle del viento, el malestar general. Pero os quiero hacer hincapié en esto, en el dolor abdominal y el tensión. Después, el otro de los datos que aportó este estudio, es la frecuencia de signos de alarma que es muy probable en estos pacientes. Y al plato empate, poco con el resto del hidrogruposetario, la infección y la tensión de la infección, menor igual a 20, con las infecciónes de denigrable más frecuente de las de las 24 o 48, posteriores a la de la infección de la fiebre. No puedo hablar del vestido que ya me lo explicó en forma extensiva, sino tendríamos siempre igual a esto, y la de la infección de la fiebre, como esta agota que tenemos que tener frente a que pueden empezar a hacer estas complicaciones. Los tipos de ensangrados que se viven en este cohorte, principalmente sangrados en piel, son los peticios, y los ensangrados vaginales que se presentan más frecuentemente durante las primeras 72 horas del periodo típico. ¿Por qué no traigo esto? Porque también es un dato importante en el momento de hacer un diagnóstico diferencial. Un adolescente que nos refiere a que es aumentoso o en la ojidad, también puede ser un indicativo de que se puede tratar de dengue y no de de otra patología, ¿no? Dentro de los diagnósticos que se presentan en Kind of Motherhouse, en pediatría principalmente. Y esto también me pareció interesante, que son los estudios de laboratorios que realizaron en este cohorte cuantas estas consideraciones para poder hacer una leve diferencia con respecto al resto de los glucos etarios. El predomina los resultados con vanoides dentro de los límites normales, en general no han tenido laboratorios demasiado alterados. Si presentan, o hablaba anteriormente, una leveopenia, que solo hemos visto en pediatría con frecuencia con respecto siempre hablando de estudios de laboratorios, pero es una leveopenia más discreta y que coincide con la medida de la caída de la fiebre y las 24 horas posterior que salta. Pueden recuperarse aproximadamente el cuarto día de la caída. También lo vamos a preguntar. Les respondo que voy a decir siempre, nuestro no estará normal muchas veces, pero en pediatría no hay grandes deseos que no hay grandes deseos. Por ende, pero igual voy a repetir esto, que es algo que vamos a ir repitiendo durante toda la charla. La clínica soberana. No tengo que esperar a que tengan un recuento también muy bajo para su fecha que puede tener un consignado que pueda resumbrar. Entonces, el recuento planetario, por lo menos en esta cosa, no es muy importante. También no es muy... Tiene descensos ni marcar. El hematocrito también muestra un discreto aumento a partir del día de la residencia y el resto de los exámenes complementares por lo menos sin mirar en los cuatro movimientos de los pacientes. Si tampoco, demasiados amigos. Esta es otra publicación que también me parece interesante por cómo lo explica y les crea toda la información con respecto a pediatría. Era de octubre de 2010, Isles de Colombia. Y voy a adaptarlo puntualmente a lo que quiero mostrar, que es que es el dolor abdominal. Acá también viven el dolor abdominal como el principal síntoma que acompaña el hospital. Y en la mayoría de los casos, su intensidad variable y puede ser tan severo que simula un abdominal. No se ha pasado en la práctica, sobre todo en el verano pasado, más o menos también, con un gran número de casos de dengue y chicos que presentaban un dolor abdominal intenso, que muchas veces eran muy difíciles de diagnosticar, con respecto a un diagnóstico quirúrgico y disto médico sin otra causa. Esto también es importante remarcar esto. Dejen que cuáles están ahora en una uva, porque al final de una uva, nos darán ahora abdominal intenso, sin una uva. Pero los signos vitales, aquellos que hablan de la frecuencia tablata como el indicador de oro. En la primera respuesta, los cambios importantes. Ahora, todos los que nos digamos de pediatría, saben que es el aracílico, el paciente, que tiene la desinatación, es la frecuencia tablata, un problema de obesidad. Sueldo y muy, para la protección, para que el cerebro de la cirugía, actúan en consecuencias. Siempre, cuáles son las que se ha habido. El niño con tendocardia, es un niño posiblemente deshidratado. Obviamente, que se iba a hacer, el infierno, todo lo que, hay dólares de hacer en la práctica, pero tener esta bomba, como la consideración de frecuencia tablata, es un indicador de oro, en esta primera respuesta en el cambio de uva. Y esto también me parece interesante, esta publicación, porque habla de, cuáles son las condiciones especiales, que tenemos en pediatría. Con respecto a la edad, lo que se ha dividido, cuando sean nacidos, si, es un cuadro más, claro, lo definí como bizarro, pero por la dificultad, que tiene, en poder diferenciarnos, por respecto a una sepsis, es más, habla de que simule la sepsis, en los lactantes, de entre Stein, ingresos, un anio, que pueden presentar cuadernurares, y esto, ahorita no es sobre la dengue, todo un niño deshidratado, menor de un anio, pero en mayor pie, por una deshidratación severa, si, siempre pensando en un dengue, como, un factor de deshidratación, si, y que es lo, a lo que siempre apuntamos, este sector glucositario, al hidratar al paciente. Y en los predores y desadolescentes, que, como veíamos anteriormente, en nuestra pedagogía, también, respecto a la región, y tal, de otros lados, que, a medida que va aumentando la edad, va aumentando esa tasa, de incidencia de casos, se aumenta en los casos, obviamente, las presentaciones clínicas, van a variar, y va a haber mayor grado de presentación, mayor, eh, variaciones, las presentaciones clínicas, y, por ende, también, mayores casos graves, y, por ende, por ende, por ende, por ende, por ende, generales, cuando un perro se deshidrató, empieza con un aumento de pérdida, vamos rápidamente, la guardia, o, en fin, que eso es una de las pautas de alarma, que le damos el tono en demanda, en la guardia. Ahora, ¿qué pasa con un adolescente, un preadolescente, que tiene pérdida, que tiene pérdida, que tiene pérdida general, una pérdida general, una pérdida que sean, bueno, esperamos un poco. En este caso, no es que esté mal, pero está bien tener una, una alta sospecha diagnóstica, y poder educar a las familias, y llevar las informaciones de, en contexto de, en preadolescente, adolescente, con pérdida, en la ocasión, a pérdida general, tiene que resultar alarma, sí, en primer nivel de atención. Con respecto a las comorbilidades, es interesante que habla, además de las comorbilidades, que ya todos conocemos, pero habla también de, sobrepeso u obesidad, y esto también es algo, para poder tener en cuenta, porque tenemos una población, con danzas elevadas, sobre obesidad, en todos los grupos centrales, pero también tenemos, en consideración. Estos datos, de la población, se hizo en la Sociedad Prentina de Pediatría, que habla, después de haber, evaluado, distintos reportes, que habla de que, hay una baja tasa, de complicaciones. Y esto, para que, es una suave sanidad, porque, todo el 2016, aquí, obviamente, por responder. todos los casos, pues hay, en Twitter, en Twitter, y reportes, ¿no? Ahora, ¿qué está pasando? en Argentina, tenemos que seguir decidiendo, lo uno, a lo que, que ocurrió anteriormente, tenemos más de dos serotipos, circulando, circulación viral, sin interrupción, en todo el país, la, la cantidad de casos, de, eh, de, lo mismo, de hecho, en la emergencia, hasta hoy, es decir, cuando hay, aproximadamente, de los casos, corresponden a 2023, entonces, puede ser que, este paradigma, caen, o, tenemos que seguir estudiando, sí, por eso, también, es importante, la notificación, por eso, es importante, que estemos comunicados, todos, con el equipo de salud, para ver, lo que está pasando, en cada rincón, de nuestro país, y poder llegar a promociones, en un formato de cosas, ¿sí? Tendremos el efecto, de lo que vienen, refiere a esta actualización, y también otras, pero bueno, justamente, no, toda nuestra actualización, puede ser, a la sociedad extensiva, pediatría, y, argentina, a veces, las causas de internación, por el aumento de hematoprita, la disminución de los planetas, y la presidencia, de las agresiones, de las agresiones, y acá, voy a señalar, yo no voy a esperar, al internar, un paciente deshidratado, esperando, que tenga, dos, tres cosas, voy a tener, un alto índice, de sospecha, y voy a realizar, siempre atento, al signo de alarma, una deshidratación moderada, del rogué, es el signo de alarma, obviamente, después podemos hablar, Marcelo va a hablar, de salud, de la organización, y demás, pero, es importante tener, el contacto, signo de alarma, de encuentro, poder tratarlos, correctamente, si se requiere intervención, al ser rodada, y sin lugar, no esperando, esta generación, o, el salón, si, es un laboratorio, Estos son, y postulaciones, que, perdón, estudios, que postulan, distintos factores, predictores, de complicación, la aparición, de un muerto, en mi básico, de fiebre, por su sueño, anteriormente, pero, repito, no es frecuente, es interesante, con usarlo, pleno concentración, en mi básico, en mi básico, de una enfermedad, y, todas las enfermedades, hay dos biografías, en donde, a la vez de mil, cincuenta mil, eh, o dos años, se vuelve a repetir, la familia subida, un paciente, que tiene, 35 mil, la atención, para generar, el otro día, un niño, que tiene, 50 mil, pero, está por ser tratado, severo, que tiene, sí, entonces, siempre, el criterio jurídico, frente, a cualquiera, a cualquiera, recomendación, y, la renovación, de los ánimos, y, los afagos detectados, en la evaluación inicial, que, los pueden servir, con dobles, tempranos, de la enfermedad, o, si, no, a, 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 losizingos crisaj Conte, la gestión ins considerable, porque, por, las representaciones, que al máximo pueden hacer cuandoabis, pueden ser entregadas. Y, afuma, a modo de compartir, lo que está pasando, también, un poco, que es un poco, que nos motivó, hacer, estos ciclos de webinars. Que es como hablamos antes, la. situaciones que es el mediterráneo, el pollo, en muchos casos no hay interrupción de circulación y también aumentó el número de fallecidos. Si bien hemos tenido 75 fallecidos desde la semana 1 a la semana 52 de 2003 y con la letalidad de 053. Pero ¿qué pasa en el grupo pediátrico? De esos 75, 11 pacientes fueron pediátricos menores de 19 años. La letalidad en pediatría en este grupo de pacientes 11 por 0,034. Fue una mediana de 9 años. De los 11 fallecidos pediátricos, 6 no presentaban comorbilidades, 4 sí, y 1 no se recuó los datos suficientes para categorizarlo en el grupo de otro. Desde la semana 31 de 2003, se notificaron 10 nuevos fallecidos. Y este dato no hay menos, ¿sí? Porque en vez de la semana 47, actualmente en la semana 52, a partir de 2010, se notificaron 10 nuevos fallecidos. De los cuales 3 fueron pacientes pediátricos de 5 meses, de 3 años y de 8 años. Y la característica es que ninguno de los 3 tenía comorbilidades sociales. ¿Cuáles fueron los síntomas descriptivos? Dentro de estos 11 pacientes, fiebre en todos los casos, en 8 de los casos vómitos, en 100 de los casos dolor abdominal, y en 5 de los casos de acer. Obviamente, tendrán una vuelta que es lo que se ha notificado, por eso hacemos un papi con la notificación para poder conocer cuál es la pediatría tan guay y poder obviamente entender un poco lo que está pasando y poder armar un plan de contención pública para poder enfrentar estas situaciones. De los 12 fallecidos, en 10 se puede determinar la mediana de 12 días entre la fecha de inicio de síntomas y el fallecimiento, que fue de 4 días, con un mínimo de 2 o máximo de 7 días. De los 11 fallecidos, en 10 se puede determinar la mediana de fecha de inicio de síntomas y la fecha de consulta, que fue de 3 días, con una mínima de 0 días, un máximo de 9. Y acá me tiraron. De los 11 fallecidos, en 11, todos podemos determinar cuándo caminaría la fecha de inicio de 3 fallecidos, y es menor a 2 días. ¿Por qué digo esto? Porque lo quiero asociar a este punto. El cuadro siempre es dinámico, entonces el vídeo me representa siempre que los casos valen a mí. Un paciente con que puede pasar de 10 sin signos de dama, a un 20 de grave cuestión de horas. Y como vemos en nuestros casos, desde 2023, fueron menos de 2 días. Entre el ingreso a la guardia y el rechazamiento. Entonces, poder entender el mecánico de sus preciosas, técnicas y dinámicas, nos va a ayudar también a poder denunar y ponerse en sospecha en prendernos presidenciales en cirugía y poder generar pautas de alambia en la población general y en los equipos de salud, para deletar dentro de lo que se pueda reducir en el caso de la vez. Sí. Entonces, para terminar, la primera manifestación es la fiebre, debido a la especie de patología que produce la fiebre. El abordaje, tanto auxiliario como auxiliario, pero principalmente domiciliario, o sea, pienso educar a las familias y el laboratorio oportuno, van a reducir el riesgo de evolucionar al medio grado, reducir las pautas y las hospitalizaciones innecesarias. Y es paro, en la parte presente. Si estemos sobre el riesgo de epidemia, toda persona que se confiere debe iniciar la financiación oral abundante y consultar el primer periodo de detención. La evaluación en el seguimiento de la enfermedad es clínica. Y la necesidad laboratoria, principalmente para el hemisclito de los primeros cácericos, no es urgencia, ¿sí? Yo tengo la pensada en la historia. Por consecuencia, si nada, tenemos el laboratorio en la mano, ¿sí? Porque el tiempo es muy corto y la evaluación puede ser rígida. Y ya. Pasamos la palabra a Marcelo, que es Roman's blog, si puede compartirlo desde ahí. De paso voy recordándoles, bueno, que pueden ir dejando consultas y comentarios en el espacio del chat. Y hay algunas preguntas que se vienen repitiendo, principalmente la cuestión de si va a quedar grabado. Efectivamente se va a subir. Lo que no tenemos, o sea, por una ocasión de procesos, digamos, que implica la subida. No sabemos exactamente en qué momento, pero realicen sistemáticamente los próximos días el canal oficial del Ministerio de Salud de la Nación, porque se va a subir a ese canal. Después vamos a abordar entonces algunas preguntas que estamos recopilando en relación a lo que se vino viendo de pediatría, perdón, situación epidemiológica a base clínico en adultos y pediatría. Y ahora vamos a dar la última parte, que tiene que ver con la organización de los servicios de salud, así que le doy la palabra a Marcelo. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? ¿Está bien? Bueno, desde ya, muchísimas gracias la invitación. Para mí es un gusto poder compartir un poco de la experiencia, un poco de lo que ya vinieron hablando. Tener este contexto epidemiológico, tener esta parte importante, la parte teórica y la parte práctica de la forma de presentación de Dengue, y ahora esta parte que vino un poco a hacer esto de la práctica diaria. Entonces, para la organización de los sistemas de salud, vamos a tener que... Ahí está. La estrategia de gestión integrada, que ya todos conocemos, que están dirigidas fundamentalmente a lo que es el cuadro clínico por virus Dengue, que corresponde a barrios, ¿no? No veo ahí en la diapos laboratorio de vacunas, pero nosotros lo que vamos a hacer más hincapié es esto, en lo que es la atención del paciente. Es fundamental como equipo de salud, como tener en cuenta cómo vamos a organizarnos a través de un plan de contingencia. Este plan de contingencia que me permite, no solamente para la lucha contra el vector, sino también para poder ver otros vectores que puedan estar, que también pueden transmitir otras enfermedades, y que fundamentalmente escribirlo, este plan de contingencia, teniendo en cuenta todo lo que hace a la par... A ver, vamos a ver... A ver, ahí está. Educación, sensibilización pública, monitoreo, restricción temprana, comunicación, es decir, todo ese contexto que nosotros tenemos que ponerlo en práctica y así un hincapié exclusivamente como equipo de salud prepararnos frente a esto. Entonces, para preparar esto, tenemos que conocer cuáles son las fases de una epidemia de virus Dengue, teniendo como fase cero la presencia de aéreas asistentes. O sea, sabemos que el vector está, entonces es fundamental hacer todas estas campañas. Como estamos a nivel nacional, obviamente hay provincias que ya están con casos de virus Dengue, provincias que no, pero es esto de fortalecer la medida de proyección en el control del vector. La fase 1 se va a dar cuando ya hay el caso positivo, entonces vamos a mitigar el virus de transmisión, haciendo la detección precoz, la amplificación obligatoria. Cuando estamos en la fase 2, que es ya cuando estamos en calor como brote epidémico de Dengue, es sobre todo mitigar el impacto de la epidemia, es decir, cómo tratar nuestro sistema de salud responda frente a esta necesidad. Y la fase 3, que es la fase postepidémico, es decir, lo que nos pasó en el 2023, bueno, ver qué realidad estamos teniendo hoy, en qué hemos fallado, qué nos hizo falta, entonces eso es fundamental también tenerlo en cuenta. Entrando ya más en lleno del tema, sabemos que la organización de servicios de salud la podemos clasificar en etapa prebrote y la etapa brote, es decir, todas las acciones que vamos a hacer por un lado y todas las acciones que vamos a tratar de evitar llegar al brote, teniendo como único objetivo, como ya lo dijeron los disertantes anteriores, el objetivo nuestro es evitar la muerte por virus Dengue. Entonces, vamos a empezar por lo que es en etapa prebrote. Fundamental, y sabiendo que hay varias provincias presentes, determinar el nivel de complejidad donde yo estoy trabajando, las referencias, las contrarreferencias, trabajar como equipo de salud, estableciendo un programa de asistencia del paciente con Dengue, y empezar sobre todo en lo que es la capacitación del sector salud, es decir, el equipo de salud, cómo va a preparar ese plan de contingencia, cómo lo va a dar a conocer al equipo en sí, al agente sanitario, al enfermero, a la administrativa, es decir, tener en cuenta que esta capacitación es muy importante para saber qué hacer frente a un paciente sospechoso de virus Dengue. Lo otro, y que también hay que trabajar muy fuerte en la etapa prebrote, es la vigilancia del síndrome febril agudo. Ya todos sabemos, lo que es un cuadro febril agudo, saber que hay un paciente que tiene fiebre de menos etérea de evolución, con mialza, con astralcia, que no tenga compromiso de diario superior, que no tenga otra etiología definida. Entonces, acá más o menos mostramos, por ejemplo, un triaz que se podía hacer en la etapa prebrote, exilando, y teniendo en cuenta el escenario epidemiológico muy diferente, el escenario del norte que es el escenario del sur, nosotros acá en el norte tenemos también jantavirus, letopirosis, es decir, que es muy importante preguntar esto de los antecedentes epidemiológicos. Y lo último que nos está pasando aquí es esto de los viajes, ¿no? Fueron dos semanas, entonces dos semanas donde la gente se movió de un lugar a otro, y es por eso que algunas provincias tienen más casos, otras están con casos importados. Pero es muy importante estar en la sospecha, tener este tema del consultorio, y sobre todo ir definiendo conductas si es un paciente confirmado o si está en los casos sospechosos siendo una enfermedad aguda. Entonces, eso también en la etapa prebrote es muy importante tenerlo en cuenta. Y divulgar sobre todo el protocolo para el equipo de salud. Esto estaría porque lo colocó el compañero anterior. Tener en claro que es un cuadro febril, como lo dijo la doctora, sistémica y dinámica, que un día para el otro puede cambiar totalmente la historia natural de la enfermedad. Y fundamentalmente tener pegado en los consultorios esto que son los signos de alarma. Los signos de alarma que indican que la fiebre no está, pero que está el dolor abdominal, el vómito persistente, la letargia y algún tipo de hemorragia. Y se puede presentar inmediatamente de un día para el otro. Es por eso que es importante tener estas conductas y pautas diagnósticas que esto ya está todo escrito, así que uno tiene que leer y cómo tiene que trabajar frente a él. También tener en cuenta la otra pata que es la educación a la comunidad. Ubicarle acá el confronto de la experiencia de la pasantía rural de la Facultad de Medicina con la importancia de educar a la comunidad entiendiendo lo que es la lucha contra el vector. Tiene que ser lo más importante porque sin el vector no tenemos alende. Pero también está lo que es la indicación de los repelientes que también la comunidad sepa cuándo debe usarse. Si todo esto lo que son actividades relacionadas a prebrote, también tenemos que valorar nuestra institución y qué nivel de complejidad tienes, cuántas camas, cuántas si va a hacer falta, tener recursos humanos. Y vamos a tener que tener lista la sala de unidad de engue porque si pasamos la etapa brote, tener todo el equipo preparado, recursos humanos. Y fundamentalmente esto de las farmacias, si tenemos la salud de vacío, o sea, todo ese contexto es lo que puede hacer un brote. Y aparece esta figura que es el síndrome de los constructores febriles. En realidad, nosotros ya lo veníamos haciendo en el 2009 con el primer gran brote que tuvimos en Orán, sabiendo que Orán ya circularon los cuatro serotipos, pero el impacto mayor fue en el 2009 y expresa que la provincia de la epidemiología nos pide este plan de contingencia, la agregatación de lo que es el constructores febriles que comenzamos el 1 de noviembre del 2023 y hasta ahora, hasta mayo del 2024. Teniendo énfasis esto en la búsqueda, en los casos sospechosos y probables de virus DEN. Pero bueno, ahora pasamos a la otra que es cuando ya se establece el brote, entonces va a depender mucho donde yo esté trabajando, si va a ser APS, en primera intención, fijarse la hora médica, tener todo aceptado en el momento en que el paciente pueda llegar y saber que el primer nivel de APS es justamente donde va a acudir el paciente y donde uno tiene que hacer el triazo y realmente corrompiendo un hospital de mayor complejidad o bien, según la historia en la actual de la enfermedad de ese paciente que uno está consultando hoy, podrá tener o no tener los signos de alarma y de ahí se va a derivar un centro de mayor complejidad. Si estoy trabajando en segundo y tercer nivel, también ver el tema de la unidad de dengue, que eso también es muy importante, el TUR, sobre todo la hidratación, la solución fisiológica, hacer tener todo en ese contexto ya establecido. Y una vez que es importante eliminar esto, para eso el paciente debemos pensarlo y hacer una buena anamnésia epidemiológica, dónde estuvo dos semanas atrás, qué provincia visitó, en qué país estuvo, si ese cuadro es compatible con virus dengue, si tiene alguna conmovilidad, que muy bien lo dijeron, el grupo de las embarazadas, que son grupos vulnerables, una niña menor de 9, una mayor de 65 años, también hay que mirarlo con otros ojos y saber de un momento en que está consultando al paciente, como dijo, este cuadro tiene 10 días, si está en etapa febril, si está en etapa crítica, o si está en etapa de recuperación, si tiene los signos de alarma, si está bien hidratado el paciente que nos está visitando, y si está en shock, ya con eso tenemos que hacer un triage, y ese triage lo vamos a dividir en grupo A, grupo B y grupo C. Entonces así, con la nueva clasificación que estuve aprendiendo en estos últimos años, que es dengue sin signos de alarma, que irían aquellos pacientes del grupo A, que pueden tolerar muy buen volumen, todo en relación a la infestad oral, aquellos pacientes que no tienen otras condiciones coincidentes, y que uno lo pueda controlar este grupo A, que después ya lo vamos a ver bien, específicamente para qué sector corresponde. El grupo B, ya acá tiene ese grupo A, que aparecen los signos y síntomas de alarma, que son más que toda magnificación de ese shock hipovolémico, de esa falta de aporte, pero también vamos a ver esos grupos vulnerables, como sabíamos darle otra mirada para embarazadas, y la edad de septiembre. Y el grupo C, que va a ser exclusivamente aquellos pacientes que ya tengan el dengue grave, que se define por, fundamentalmente, la extravasación inflamática, luego lo que es el sangrado producido por virus dengue, y la visceralización, que puede ser hepatitis y meningitis, que con virus dengue pueda tener en la evolución natural de la enfermedad, hacer ese cuadro. Como ustedes ven, son tres lugares donde uno debe trabajar, pero también son la evaluación diaria, porque estos pacientes pueden cambiar un día o otro. Entonces, eso es muy, tener en cuenta que es una enfermedad, así como se define, sistémica y dinámica. Entonces, una vez que uno ya hace el CRIAD, que generalmente siempre lo hace un equipo de salud, que trabajó en épocas anteriores con virus dengue, que sepa discernir qué grupo corresponde, si es el grupo A, si es el grupo B o si es el grupo C. Si es el grupo A, es netamente el APS. Acá hay que reforzar mucho la atención en el primer nivel del señor, porque es allí donde va a acudir el paciente con la sospecha de fiebre, tomar la presión arterial, si está hipotenso, si está ataca de carne, cositorio y úrico. Ya no está hablando de que ese paciente no pertenece al grupo A, pero hay que tener la larga encendida. Entonces, hizo también, acá hay una foto que yo coloqué, que por ahí también se debería hacer, aparte del repelente, tener dispensas de agua en la espera de los pacientes que brillan en el consultorio. ¿Por qué? Porque es muy importante mantener esa hidratación, que es la única, por ahora, herramienta que tenemos para evitar negar a las complicaciones del virus dengue y, sobre todo, este que está instalado en los consultorios reúneos. Ya está escrito también cómo se debe hacer por lo que es de OPS, cuando el paciente consulta de nuevo, que tolere buenos líquidos, la indicación del paracetamol, sobre todo, y también tener en cuenta y no olvidarse del control vectorial, si tienen creadores de agilidad de síntesis. Este grupo A es tan importante que nos ayuda, sobre todo, a que sus pacientes puedan denitar el denigrado. Esta es una fichita que nosotros hacemos en el consultorio de febriles, que es una ficha diaria, que por ahí conocí el colega anterior, lo veo hoy yo, pero mañana lo veo otro médico, entonces que tenga en cierta forma en qué parte de la enfermedad es el paciente y se le administra este folleto con lo que se va el paciente, qué hacer, qué no hacer y cuándo consultar. Es decir, eso también nos ayuda un poco a que no esté tan saturado nuestro sistema de salud y que el paciente tenga el acompañamiento de estos días que va cursando de 4 febril agudo por virus dengue. El grupo B da, directamente, todo lo que es la unidad de internación, la salud, el evaluar día a día, porque son esos dos días críticos, que el paciente con la hidratación no contiene en cuenta los volúmenes de los líquidos y que por ahí no pueda responder, estar atento a que pueda pasar al grupo C o también la tolerancia de la vía oral lo más antes posible, va a tener una buena evaluación. Y ya cuando hablamos de este grupo, tener en cuenta también que puede estar este grupo C, que es el grupo que va a ser lo que hemos dicho, el dengue grave, con lo que es el choque polenico, por esta evaluación clamática, por delfame pleurado, amelpericares, oacitis, compromisos hemorragicos, como lo hemos tenido en este DEN2, mucha ginecoraxia, enterofragia, es decir, eso también es muy importante que sea lo más posible y la tercera que es la visualización del virus VEN. Entonces, este grupo es un grupo que ya va a requerir un centro de mayor complejidad. Entonces, para el tratamiento, ya lo dijeron bien los colegas de esta guía, pero es importante la hidratación. Esto, desde el momento en que uno ha pensado, tiene que ir buscando la forma que el paciente tolere buenos líquidos y sobre todo si es interno o si el seguimiento por APS va a ser día a día, saber, como diría el doctor Edi Martín, un tratamiento enzimático, o sea, encima del paciente, esos dos o tres días que pueden o no aparecer. Entonces, sabemos que la forma de DEN2 grave y la forma de paciente asintomático está en un 30%, capaz un 70% van a ser formas asintomáticas, pero hay un 30% que nosotros tenemos que seguir día a día, y hay un 5% que hay que tener el ojo bien abierto por el tema de la presentación de DEN2 grave. Entonces, para terminar, entender que es muy importante el pensamiento epidemiológico, que si en la hora estoy trabajando, si tengo casos, no tengo casos, cómo está mi centro de salud, cómo está mi hospital preparado frente a estos síndromes febriles agudos, que va a depender, obviamente, de la región. Yo, como le comentaba hace rato, me entonó en otros cuadros febriles agudos, o salmonella, y que también hay que pensarlo, pero también va a estar en los náuticos diferenciales virus DEN2. Y, particularmente, lo que nos decía Eric Martínez en su enseñanza de DEN2, tener en cuenta que necesitamos un buen director, un buen gerente, para que hagamos una buena orientación, una buena capacitación a este tipo de salud, que nos ayude, sobre todo, a discernir, a ser un buen creador, e ir adelantándonos a los signos de alarma. Y decir, uno debe estar, llegar antes que aparezcan las complicaciones, para así decidir las conductas terapéuticas más adecuadas. Y, para terminar, no olvidar mi historia de Manuel Tauchemar y Miguel de Güemes, que, sobre todo, la vigilancia de síndromes febriles agudos, tenemos las instrucciones de salud preparadas, equipadas, nuestros personales de salud totalmente capacitados, para que, con un solo objetivo, evitar la muerte por virus DEN2. Bueno, muchísimas gracias. 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 Gracias.